En el funeral de la pequeña Camila, su hermana fue la más inconsolable. Cerca de las 3 de la tarde de este Viernes Santo, el féretro con los restos de Camila salió del velatorio. Personal de la funeraria y vecinos lo detuvieron por un momento para recibir el aplauso de su familia y de la gente que la acompañaba. La hermana de Camila volvió a romper en llanto. Del otro lado de la calle, sus compañeros de la banda de guerra de su escuela y del sindicato de mineros de Taxco la despidieron a su manera. Fueron las primas de Camila quienes cargaron el ataúd en sus hombros y empezaron el camino hacia el panteón. Fue hasta ese momento donde se le vio a la mamá de Camila cargando una muñeca de su hija. En el recorrido pasaron primero por las principales calles de Taxco, incluyendo el zócalo de la ciudad, para que la gente despidiera a la menor. Familias enteras también se apostaron sobre las avenidas para darle el último adiós. Después de tres horas de camino, finalmente llegó al llamado Cementerio de Jesús. El féretro fue bajado de la carroza al tiempo que sonaba un dueto musical. Ya en la tumba vinieron los aplausos y las porras. ¡Caminas, caminos, 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 caminos! Uno a uno, los familiares más cercanos se fueron despidiendo. Fue así como con lágrimas y un dolor profundo se le dio el último adiós a la pequeña Camila, quien hoy ya descansa en paz. Cael Chávez, Jonathan Sánchez y Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.